Esto es pa' ti Yo pa' quitar, ma Vele Junto al bendito Yeah Porque contigo todo es un misterio Quieres jangueo, quieres algo serio Deja tu veloteo Y vámonos de fometeo Yeah, yeah Fin de semana a tu casa le llevo Llevo la boca, el wikisito con hielo Pa' que ahora hablo de amigo No sea tóxica, dice mi novia Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí Contigo voy por la galaxia Tú eres la que la hace, también me sacias Baby, a tu mamá yo le caí en gracia No me desespero guiar Tienes todo lo elemental Tú eres toda natural Tú eres tú y solamente tú Tú no te comparas a las demás Quisiera un beso tuyo, quisiera que fuera ya Quisiera que como un amigo no me veas más Y si te hablo de más Y si te hablo de más Yo te quiero coger Yo te quiero enseñar Lo rico de acero Bajo la luna llena Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando yo te di Yo no te cogí, yo fui de tu mente Principalmente eso me enamoró Ahora quiero volver a verte Porque el cogido creo que fui yo Me tiene enamorado de esos ojos verdes y ese pelo lacio Y ese cuerpito de gimnasio No te lo niego, estoy volando en el espacio Conmigo todo es roles y con el loncasio No puedo olvidarme de tus ojos, de tu boca Y esos lindos labios que otro mundo me transportan Yo quiero tocarte de nuevo Dime dónde estás y te veo Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí Oh, no, no Yeah Oh, oh Oh, oh, oh Be on the throne Esto es pa' ti Y un guay Dímelo bendito Tú sabes quién Yo simple rompiendo una y otra vez Dímelo a la Desde el barrio Antioquia Te la dedico Bé, bí boat Da Cristamam Super tackis Yeah Dímelo geón Man, man, man Falca O, oh, oh Be on the drums Gracias por ver el video.